Este es nuestro mundo, al grito de puerta. Bueno amigos, me encuentro con el señor Roberto Hidalgo, Presidente de la Federación Taurina y Equina de Costa Rica, FETEC. Hace un año exactamente, dimos el inicio para conformar esta gran federación. Hoy es un éxito y es una realidad con el primer evento, hoy primero de mayo, aquí en Finca. Desde Rofrío, don Roberto, bienvenido. Gracias Harrison, muy buenas tardes. Bueno, noches en algunos casos, obviamente, pero muy motivado, muy contento ya porque es uno de los primeros pasos que estamos dando. Tal vez el primer paso que se dio fue la elección de la primera Junta Directiva de la Federación, que, como usted lo decía, la organización inició exactamente hace un año, primero de mayo. Y ya hoy consolidamos el primer evento, que esperamos un evento muy bueno, que está ya muy lleno de gente. Si ustedes en algún momento pueden ver las tomas a la gradería, se va a ver pues un llenazo ya. Y que esperamos que salga muy bien. Aquí estamos también utilizando este evento para motivar a las diferentes asociaciones y organizaciones para que se adjunten a la federación. Claro que sí amigos, así que los dejamos para que disfruten de esta monta de toros. Buenas noches amigos, con un programa más de Al Grito de Puerta, como todas las semanas. Es un gusto poder compartir con todos ustedes desde sus hogares. Hoy les vamos a pasar, como vimos en las imágenes al principio, del evento realizado el primero de mayo en Finca 10, allá en Zarapiquí. Un evento de la Federación Taurina. Y como bien lo decía Roberto, la Federación Taurina viene en pro de las comunidades, en pro del espectáculo, en pro de todo lo que nos gusta, lo que tiene que ver con los toros. Nacira, buenas noches. Buenas noches amigos de Al Grito de Puerta, buenas noches Freddy. Bueno, don Roberto no nos acompaña hoy pues por una situación especial familiar, acaba de perder un familiar. A él le mandamos pues nuestro más sincero saludo y nuestro más sentido pésame. Como ya lo decía Freddy, estuvimos allá. Lo más importante Freddy de todo fue que mucha gente se unió para aportar su granito de arena a este evento. Tuvimos gente que fue y donó pues el ganado, donaron pues el toreo, los mismos montadores y la gente que trabajó pues en las puertas, en las boleterías. Así que vemos como la Federación no solo va luchando en pro de las comunidades, sino que también mucha gente se está uniendo, se está uniendo al gremio que creo que hace mucha falta. Así es, va tomando fuerza. Esto fue una idea que nació un primero de mayo del año anterior por medio de Azapaz, la Asociación de Participantes Taurinos y ya es todo un éxito, está consolidada y está trabajando. Vamos a ver las imágenes. Primero les recuerdo los cumpleañeros de la semana. Tenemos a Anthony Salazar allá en Monterrey, tenemos a Ania Torres, también tenemos a Graybin Rugama Monarroja, un ex montador de ased, a Toño Quirós y el martes cumplió la Negra Gómez. Con esto nos vamos y con la entrevista de Miguel Salas allá desde Finca 10, Sara Piquí. Bueno y estamos aquí con Miguel Salas, él es vocal de la Federación Taurina y Equina de Costa Rica y también es vicepresidente de Azapaz, la Asociación de Participantes Taurinos de Costa Rica. Don Miguel, ¿estamos a punto, a punto de iniciar este gran evento hecho por la Federación? Claro que sí, ese es el motivo que tenemos hoy. Estoy muy agradecido, veo mucha gente, veo muchas comisiones de diferentes pueblos que están llegando aquí y queremos que nos apoyen todos. Este evento es el primero que estamos realizando porque vamos a luchar duro sobre lo que son los permisos porque nos están metiendo muchos requisitos y los pueblos pequeños no podemos sacar esos permisos para hacer fiestas. Y trabajar mucho porque casualmente hoy es el día del trabajador. Don Miguel, ¿cuántos toros trajo para hoy? Hoy vienen dos toros para la monta y vienen dos bufalitos para hacer unos juegos. Bueno, así que disfrutémoslo y sigamos con más de este programa que está a todo dar. Bueno, y ahí vemos el evento desde Río Frío, Finca 10, vemos a Cali, ahí vemos a Cindy, a Cuña, a Roger, el encargado de los arapiqueños. Tres grupos estuvieron presentes junto con toreros muy, muy reconocidos. Reiner Crawford lo vemos ahí a caballo, un floreador. Nicolás Gómez de Torero, la ATC, los arapiqueños y montadores de hacer en este gran evento en pro de la Federación Taurina y Equina Cosaricense FETEC. Y vamos con lo primero que se presentó allá, toreo profesional con Nicolás Gómez, el poblano. El águila negra es el toro de ganaría 3X, ahí vemos a Tres Picos, un llenazo espectacular. Y obviamente 3X con sus ejemplares muy bien, muy bien presentados. Este toro, el águila negra, las primeras de tanteo de Nicolás Gómez, lo vemos con la muleta, lo vemos con el atuendo propio de lo que es el toreo, ahí vemos una revolera que le hace. En principio son las de tanteo, obviamente degustando al público de lo que él sabe hacer, lo que es el toreo. La dedicatoria va para todo el público que se hizo presente, que lo vemos en muy buena cantidad, en muy buenos términos se hizo este evento de la Federación y el público responde. Ahí vemos los primeros pases de derecha por encima a este toro del águila negra, un toro de los nuevos 3X. Ahí lo vemos rodilla al suelo, viene, lo reta, lo tienta, como se le llama popularmente a este toro. Y de muy buena manera Nicolás Gómez, el poblano. Ahí lo tenemos, los pases de derecha, la seguidilla. Un pase por encima para este lindo toro, el primero que se presentó allá en Pinca 10, Río Frío. Les recuerdo que el Verdugo tiene 40 tiendas en todo el país, 808-37-3846, son los números de teléfono. Y usted que estuvo por allá, yo tenía otro compromiso adquirido, no pude estar, pero de muy buena manera se vio este evento allá en Pinca 10. Así es Freddy, bueno, yo realmente que estuve en boletería y que estuvimos por ahí colaborando, contarles que cerramos boletería, el llenazo fue tanto que la gente ya no cabía y realmente tuvimos un gran apoyo. Esperemos que este no sea el último de los eventos que realice la Federación. Por ahí varias de las asociaciones que estuvieron con nosotros, entre ellas la puriscaleña, nos ofrecieron espacio para hacer próximos eventos para colaborar con la Federación Taurina y Equina. Así es, aquí tenemos el desplante de Nicolás Gómez después de una gran faena en este toro primero de la tarde de nombre El Águila Negra. Muy respetuosamente Nicolás se despide del público, agradece las palmas y la faena también a Ganadería 3X. Ahí tenemos a Carla y a todo el público que lo hace de muy buena manera. El lazo que llega, un lazo de lujo, este pica pica para llevarse a uno de las razas difíciles de amarrar a esta, la raza de Lidia. Aquí la parte final de Nicolás Gómez, el poblano, que también están conformando una asociación de toreros y recortadores. Así es que vamos a oír más adelante más de ellos. El Belceú de Ganadería Chinchilla venía para los improvisados. Ahí tenemos a Fran Mena, un gran amigo comentarista y por supuesto a Roberto Hidalgo de Ganadería Chinchilla. Este otro lindo ejemplar de la raza de Lidia, ya cayendo tarde-noche, allá en Pintadíez, frío, de muy buena manera. Ahí queremos a un gran amigo, uno de los experimentados a nivel nacional, nada más y nada menos que Giovanni Garo, al cual le mando un saludo muy especial. Ya lo vemos lleno a reventar ese redondel allá en Río Frío, Finca Diez. Ahí las imágenes no nos dejan mentir. Les recuerdo que ya está la revista Riendas y Escuelas en el mercado nacional. Está muy interesante. Es la edición número 10, así es que adquiérala en los puntos de venta o llame al 24-53-59-13 con Freddy González. Ahí tenemos a Giovanni Garo de muy buena manera. Era la segunda participación de los toros para los improvisados. La izquierda vende la empresaria, adelante, hacia atrás, dice Michael. Viene la jugada, dice... Y el Huila Sucio de Ganadería La Negrita era el primer toro de monta por parte de la asociación taurina costarricense y lo monta Michael Camacho. Ahí lo tenemos este Huila Sucio con buenos movimientos de izquierda a derecha. Michael Camacho, que esta semana 18 y 19 de mayo viene la Feria Vaquera en Ípica Picacho, allá en Paraíso de Cartago, con días familiares, con exhibiciones de caballos, barrileras. Así que hágase presente, recuérdelo, 18 y 19 de mayo. Ok, llegamos a Roberto con la narración de la jugada. ¡Despegamos a Dios! ¡Esto es lo que queremos cambiar público! ¡De eso se trata un evento! ¡Del espectáculo que necesitamos todos! Ok, y ahí vemos el lazo que llega para llevarse a este toro de nombre, el Huila Sucio de Ganadería La Negrita. Y la siguiente jugada que les vamos a presentar es Keiner Arias, Satán por parte de Aset en el Ojo Negro de Ganadería Chichilla. Aquí lo tenemos, Satán patrocinado por Bar y Restaurante La Garrapata. Este toro que viene, que cambia cerca de la puerta. Lástima que se estrella contra la barrera, eso lo confunde. Dos brincos nuevamente hacia adelante y termina quitándose a Satán. Les recuerdo, la final de Pingüino de Lidia El Zamora va a ser el sábado 1 de junio. Allá en Bagases con toros de Macho Carvalho como el Atardecer y el Imponente Luna Roja. Y el Morito de Don Joel Cepeda, el Cuchumbo de Garquesada, el Turista de Elio Chávez y el Peligro de los Hermanos Espinar. Aparte de eso también estará Rancho Cortés y Montadores Invitados. No se lo pierda, Carlos Araya Paniagua. Cali va en este toro de nombre El Copete de Ganadería 3X. Cali patrocinado por Talabartería. Los dos potros, ahí lo tenemos. Este lindo toro, pinto, cacho oscurros, bragado que va hacia adelante con movimientos de izquierda a derecha. Cali a una mano. Ya es uno de los reconocidos a nivel nacional en Aset. No le presenta problemas a este toro de nombre El Copete de Ganadería 3X. A la cual le mandamos un agradecimiento especial por la colaboración con sus ejemplares. Aquí les recuerdo las páginas de Aset y los Facebook de Aset. También Aset CR mayúscula, Aset CR minúscula. Si no pudo ver este programa no se preocupen. El Facebook Aset CR mayúscula lo vamos a tener. Los teléfonos 24 52 22 03 88 23 27 37. Les recuerdo que si quieren que Aset vaya a su comunidad a grabar, llámenos. No duden en hacerlo. Y venimos también con Toreo Profesional por parte de Oscar Rojas, conocido como Pecho. Ahí lo tenemos. Ahí lo recibe con el capote, con pases de izquierda, con pases de derecha. De muy buena manera este lindo ejemplar cuerniabierto. Visco pues tiene un cuerno más abajo que el otro. Negro a sabache. De muy buena manera Oscar Rojas. Pecho ahí lo tenemos. Recibiéndolo por la espalda de buena manera. Y el público lo premia con las palmas. Es parte del Toreo Profesional que está desarrollando Nicolás Gómez. Con un grupo de muchachos. Con un grupo de gente muy entusiasta. Y por supuesto con muy buenas condiciones. Y ya Oscar Rojas Pecho ya es uno de los reconocidos a nivel nacional. Ahí lo tenemos. Como lo recibe por la espalda de muy buena manera. Son los pases en la faena con la muleta. Empezando allá en Río Frío Finca 10. Es el primer ejemplar que le tocaba desarrollar la faena a Oscar Rojas. Ahí lo tenemos. Ya es una persona seria, madura en la parte de lo que es el Toreo. Y este lindo ejemplar de Ganadería Chinchilla. Ahí lo tenemos muy bien puesto. Muy bien presentados. Vamos a agradecer a 3X, a Ganadería Chinchilla, a Miguel Salas por los ejemplares. A todas y cada una de las personas que estuvieron presentes en este evento. A Pablo Heriberto Abarca que también es parte de la federación. A Jorge como lo decían así al principio del programa. A Harrison, a Federico que estuvo en cámaras. Es un trabajo arduo que todo el mundo fue a desarrollar por pura colaboración con la próxima federación. Ahí tenemos a Nicolás reconocido. Ya ahí viene la segunda parte con la muleta. Aquí vemos lo tienta, lo reta. Y vienen los pases de derecha que le hacen un primero y pases de izquierda. Y lo pasa por encima de muy buena manera. De izquierda, de derecha. Y aquí con las dos manos haciendo el estatuario de muy buena manera. Pecho, también conocido. El nombre Oscar Rojas ahí con rodilla al suelo. Lo pasa por encima de muy buena manera. Es parte del toreo profesional, la serie que se vivía ya en Finca 10. Así es Freddy. Pues realmente agradecerle a don Nicolás Gómez y a don Oscar también que fueron pues para colaborar con nosotros. Y dieron un lindo espectáculo allá en Finca 10. Y adiós principalmente porque nos hizo una noche hermosa. Ok, aquí los vemos en la parte de la despedida. Ya vimos un lazo, un caracol a la inversa. Y con esto despedimos y nos vamos a Jorge. Agrologos, 31 años al servicio de la zona norte. Con sus tres locales le ofrece el servicio completo para el agricultor, el ganadero y el constructor. Con nuestro concepto EPA, construya, decora y remodele. Logramos una combinación de funciones para su mayor provecho. Yo compro en Agrologos desde hace 30 años por la calidad de los precios que me dan. Agrologos me da la seguridad de la calidad del producto que llevamos. En Huatuzo nos especializamos en las grandes masas de producto. En Colonia Punta Arenas es un intermedio entre materiales de bulto y detalle. En San José de Upala le brindamos productos para acabados en autoservicio para su mayor comodidad. Agrologos desde Huatuzo y Upala para toda la zona norte. El mejor de los paisajes, una carreta pintada, y su gente tan amable, y mi flor la guaria morada. Una preciosa morena y un aroma sin igual, el sabor de la mañana que nos pone a trabajar. Ahora Monteco le ofrece Modivitazán, el modificador orgánico para sus animales al que no le falta nada. Compuesto de aminoácidos, vitaminas y minerales. Producto de fácil aplicación. Mejora la conversión de alimentos. Mayor producción en menor tiempo. Reconstituyente y tonificante para el estrés y enfermedades. Los toros aquí en Hacienda Santa Rosa se les aplica Modivitazán porque no le hace falta nada. Modivitazán, pídalo en su farmacia veterinaria. Megatrópico, alimentos balanceados, 5 estrellas para sus animales. Para cerdos. Para gallinas ponedoras. Para pollos de engorde. Para ganado vacuno. Para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Juegos Artificiales Internacionales Custodio Calvo Faisa. Líderes en Centroamérica en pirotecnia y luminotecnia. Damos cobertura a los más importantes eventos nacionales e internacionales. El mejor servicio y seguridad con tecnología de junta. Logística de permisos y transporte a todo el país. Visítenos en la entrada de Kirkot de Cartago. Teléfonos 2537-1753-2537-2890 Líderes en Centroamérica en Centroamérica en Centroamérica. Continuemos nosotros que estamos en El Grito de Puerta. Bueno amigos de El Grito de Puerta, después de ver algunas de las imágenes y de las actividades que se realizaron allá en Finca 10, queremos pues realmente agradecer y hacer homenaje a las personas que estuvieron ahí colaborando. A Don Jorge Villalobos quien estuvo pues en la boletería. A Don Guillermo Paniagua y su novia quienes estuvieron ayudando desde la puerta. A Jorge Rojas, a Harrison, a Don Federico Lancheros, a Don Roberto Hidalgo, a Don Jorge Chinchilla, a Ganadería La Negrita, también a Ganadería 3X. En fin, a todas las personas que estuvieron por allá ayudando y colaborando en este magno evento. A Los Toreros, a Don Nicolás Gómez, pues a quienes vamos a ver en una entrevista de Envivencias Taurinas hoy. Así que a todos ellos pues agradecerles el haber estado ahí con nosotros, Fred. Así es, Nacira, a Tres Picos también que nos tuvimos el placer de tener, a Giovanni Garro, a Frank Mera que nos ayudó en los comentarios, a toda la gente que estuvieron involucrados en este evento que fue un rotundo éxito. Los fondos son para la Federación Taurina, para el manejo de esta federación, así que continuemos viendo el programa Grito de Puerta. Bueno, y quisimos presentar un evento variado, un evento entretenido para todo ese público allá en Finca 10. Y viene el juego de los círculos, pero veámoslo con una innovación. Lo vamos a ver con una búfala que nos presentó Hacienda La Siquirreña de Miguel Salas. Aquí la tenemos. Recordar que un búfalo es muy corto de vista, pero un búfalo se sigue por el olfato. Tiene una gran ventaja, ellos no son tan movibles en la parte de la testuz, lo cual facilita a un muchacho estar dentro de los círculos, hacerle los quites, ahí lo tenemos. El juego de los círculos consiste en no salirse de ese aro. El último que queda es el ganador, ahí lo tenemos. Veamos cómo la búfala lo sigue, pero no es tan cerrada como lo sí es un toro. Yo le recuerdo que va al restaurante Liguerón en Santa Rita de Nandayur, es el patrocinador de Güevecho, el pitoretero de la seda. Ahí lo tenemos. Y aquí está el muchachito este de Chores de Cuadros, es el ganador del juego de los círculos allá en Finca 10. Y sí hay que recordar, los búfalos tienen muchísimo más fuerza que un toro, pero como lo decía, no son tan móviles, no tienen tanta agilidad en la cabeza y son más fáciles de leer los movimientos. Aquí ya un muchacho con mucha experiencia viene en la gira y obviamente la búfala se cansa también un poco más rápido. Fue parte de las innovaciones que tuvimos allá en Finca 10. Y Keylor Parra por parte de la ATC en el amigo de Hacienda La Siquirreña. Ahí vemos a Cindy, la hija de Miguel Sala, que es parte de la ganadería y es parte de este grupo. En este lindo toro el amigo, veamos como dos brincos hacia adelante, viene el cambio, redondea, le mete un jalonazo, le pierde la vertical, le pierde la sentadera el muchacho, tiene que meter las manos y lo logra desocupar. Este toro de nombre el amigo de ganadería o Hacienda La Siquirreña de Miguel Salas y familia. Qué buena toma, estuvimos a dos cámaras allá desde Finca 10 y se admiran todos los detalles de una jugada. De esta, de nombre El Amigo y Montador Keylor Parra. Aquí la parte final ya de la jugada y el lazo que llega de muy buena manera para llevarse este toro de nombre El Amigo. Y con esto nos vamos a una entrevista que hizo Nasira a una muchacha que estuvo allá. Así es que muy interesante, muy movido este evento y nos vamos con la entrevista. Nos acompaña una amiga, ¿cuál es tu nombre? Adriana. Adriana, ¿de dónde nos acompañas? De Río Friba, acá en Zarapiquí. ¿Qué te ha parecido el evento y qué ha sido lo que más te ha gustado? Muy bonito ha estado y más que todo las montas. Mario Madrigal, por parte de los arapicaños obtuvo el segundo lugar en este toro, el herrero de Hacienda La Siquirreña de Miguel Salas. Ahí lo tenemos donde viene, donde explota el grito de puerta y este lindo toro bien levantado. Izquierda, derecha, guapoteando este toro de nombre El Herrero, bragado, negro. De muy buena manera de propiedad, Miguel Salas, Hacienda La Siquirreña, la segunda posición por parte de Mario Madrigal. Un toro alegre, un toro que va hacia adelante, sí es cierto, pero eso no lo perjudica. Pues la alegría que el toro tiene, la potencia y la dificultad de movimientos que imprime, lo hace ser una jugada muy lucida. Y para el montador desarrollar la jugada y bajarse de esta manera lo acredita como el segundo lugar. Ahí tenemos la repetición de este toro, veamos los movimientos de izquierda, de derecha, latiguando el tercio trasero. Este lindo toro de nombre El Herrero, una jugada en su punto. De copia agropal, el aceite de moda, el aceite que no le cambia el sabor a sus comidas, el aceite que no contiene grasas trans y que no contiene colesterol. Lo puede adquirir en todos los puntos de vista, de puntos de venta, perdón, a nivel nacional. De copia agropal, distribuido por copia agropal, recuérdelo, aceite vegetal en su punto. Y punto, aquí viene la parte final de la jugada de este muchacho, Mario Madrigal, aplaudido. Un público, que Nacires lo veo muy entretenido con las jugadas y con las montas. Redideras, qué gran diferencia hace la participación de un público en un evento de estos. Realmente aplaudieron, participaron muchísimo e hicieron de este evento muy amén. Así es, y Norman Bonilla, cabezas por parte de ACES, patrocinado por varios restaurantes de La Garrapata. Van a este toro de nombre El Campanita de Ganadería Chinchilla. Qué lindo toro de las razas Brahman, ojos negros, bien levantado. Y Norman Bonilla, que marcha en la primera posición de la tabla general de montadores de ACES. No le presenta problemas, libre de manos. Un toro necio en su juego, lo vemos bien levantado. Y viene el auxilio por parte de Giovanni Garro en el momento del desocupe de muy buena manera. Por eso es uno de los principales toreros a nivel nacional y un gran amigo al cual le mando un saludo muy especial. Giovanni Garro, aquí tenemos la repetición de la jugada de un toro que se va hacia adelante, pero con mucha alegría, con mucho movimiento. Y el público en el fondo aplaude una gran jugada. Les recuerdo que los cascos y chalecos para la monta de toro los tenemos en ACES. Llámenos, 24, 52, 22, 0, 3, 8, 8, 23, 27, 37, 70, 59, 4, 3, 6, 8. La parte final de la jugada de Norman Bonilla Cabezas. De muy buena manera en este lindo toro de nombre, el Campanita. Las imágenes no mienten, llenazo a reventar allá en Finca 10. Un redondel pequeñito, pero muy, muy, muy bonito. Juan Carlos Prendas, por parte del ATC, va en el Huracán de Ganadería 3X. Aquí en cualquier momento tendremos la jugada 3X. No se caracteriza ya solo por los toros de Lidia. También por la tremenda calidad que presentan sus ejemplares para la monta de toros. Y este es uno de ellos, el Huracán. Veámoslo bien redondero, definido. Yo les recuerdo la final de Lidia Zamora. Y un gran amigo de Pingüino va a ser el próximo sábado, 1 de junio. Y por allá estarán las cámaras y a Ced para pasarlos en su programa. Grandes toros invitados. Tendremos en montadores a Jackson Reese, a Warner Díaz, a Brian Murilla, muñequillo. Y a Kendi, la India del Norte. Venemos a Reuner Krafos. Es la siguiente parte que se presentó allá en Finca 10. Aquí lo tenemos, un gran floreador. Realizar el espejo. Lo vemos cómo maneja la soga de muy buena manera. Con movimientos de izquierda a derecha. Metiendo el pie muy sincronizado. Entra por encima y sale por debajo de muy buena manera. Veamos qué fácil hace ver las suertes con la soga. Este gran muchacho, Reuner Krafos. Al cual le mandamos un saludo muy especial. Y no solo es floreador, es un gran lazador. También lo vemos en las imágenes. También con un caballo pinto. Realizar grandes lazos. Aquí lo tenemos. Qué bien maneja la soga, Nacire. Y muy aplaudido también este evento. Aquí lo vemos montarse a caballo en la soga. De muy buena manera. El aro como lo vemos con las pasadas de izquierda, de derecha. Abriendo esa soga. Cómo sincroniza. Veamos la velocidad que le imprime. De muy buena manera. Esta fue la participación de Reuner Krafos. Con lo que es el arte del floreo. Vladimir Murillo. Por parte de los arapiqueños. Va en este toro. El Tres Nieblas de Ganadería. La Negrita. Aquí lo tenemos. Se traba la puerta. Viene muy lindo este toro. Blanco. Pinto. Que le presenta dificultad en el segundo brinco. Muy bien levantado el toro. Veamos la dificultad. Se da. Pierde la sentadera. Pierde la espuera derecha. Y se va este montador. Vladimir Murillo. El lazo que llega para llevarse este lindo ejemplar. Recordarles Freddy. Pues que. Si quieren que haces. Vaya a su comunidad. A grabar algún evento. Ya. Pues está disponible. Pueden llamar al 24 52 22 03. O al 88 23 27 37. Así es. Recordarles las próximas fechas de campeonato. Nos queda una. Antes de la próxima gran final. 30 de junio. Allá en la lucha de Zabalito. Cotobrus. Por allá estarán los presentes. Los toros. Granadera la popular. Los toros de Don Everardo Cortés. Así es que hay que hacerse presente. Ok. Y con esto finalizamos. Con la despedida de Guillermo Paniago y Roberto Hidalgo. A todo el público. Porque sin ellos. Sin el público realmente. Es que se llama este cálculo de gente. No. Usted tiene toda la razón Guillermo. La parte más especial del evento público. El público. Porque cuando el público aplaude. Cuando el público grita. Y cuando el público chisla. Si tiene que quitarle. Porque no es chilo. Y cuando el público se emociona. Y cuando el público aplaude. Es cuando realmente se vive un evento. A esto se une la calidad de los ganaderos. Nosotros que trajeron. La calidad de los montadores. De los toreros. De los lazadores también. De los avistadores. Que hay veces no se mencionan. Y para todos estos. Nuestro agradecimiento. De verdad. Han colaborado. Vivencias Taurinas. Vivencias Taurinas. Un espacio dedicado al rescate. De nuestros valores. Y nuestras tradiciones. Muy buenas amigos de Vivencias Taurinas. Hoy nos vinimos hasta Finca 10. En Sarapiquí. Donde estamos en el evento. A beneficio de la Federación Taurina y Equina Costarricense. Con ustedes tenemos a Augusto Solano. Quien es Quitatoros. Y con él vamos a discutir un poco. Respecto a este oficio. Con quien también vamos ahorita. A debatir un poco. Junto con Don Nicolás Gómez. Y algunos otros toreros. Respecto a cual es el mejor estilo de Toreo en Costa Rica. Augusto. Contanos. ¿Cómo empezaste en esto de Ser Quitatoros? Empecé por medio de una familia torera. Donde me empecé a involucrar. Y después conocí a Nicolás. Y ahora me estoy metiendo un poquito más a fondo. Sobre lo que es el Toreo Profesional. ¿Cuál crees que es el estilo de Toreo más popular en Costa Rica? O que más se practica. Bueno. Para mí. Todos me gustan. Pero para mí. Y el que es más importante. Es el de Quitatoros. Porque por medio de él. Le salva la vida. A los montadores. A la hora de bajarse el toro. Tenemos un pequeño debate. Respecto a los tipos de Toreo en Costa Rica. Primero que nada. Vamos a presentarles. A este grupo de toreros costarricenses. Quienes nos acompañan hoy. Su nombre. Y el tipo de Toreo que realizan. Sí, claro. Julio César Valerín Ortiz. Desde Torrialba. Y el Toreo que realizan. Es un Toreo criollo. Que es lo que me encanta. Y todo. Y quisiera llegar a poder ser el Toreo Profesional. Bueno, mi nombre es Nicolás Gómez El Poblano. Y contentísimo Nacira. Feliz. Porque con esta ganadería de Chesequis. Y el ejemplar que acabamos de ver. Extraordinario. Muy noble. Se necesitaba hacerle más. Pero en sí, excelente. Ojalá. La idea es seguir conservando este tipo de Toreo en Costa Rica. Hacer muchachos nuevos. Que es lo que queremos. Para que participen más. Mi nombre es Oscar Rojas. Y el Toreo es Toreo Español o Ablosanza Mexicana. ¿Cuál creen ustedes que es el tipo de Toreo favorito en Costa Rica? Mire, desde 1850 se practica el Toreo en Costa Rica. Y específicamente en Cartago. Ha sido cuna de toreros. Y se presentaron por muchos años toreros españoles desde el tiempo de la colonia. El historiador Franco Fernández de Cartago. Él está documentado cómo se realizaban las corridas de toros desde esa época. Don Oscar, ¿qué nos puede decir usted respecto al tipo de Toreo a la usanza española que usted realiza? Bueno, el Toreo a la usanza española para mí es lo máximo. ¿Desde cuándo empezó usted con esto del Toreo? En el año 1980. Fue cuando debuté por primera vez en San José. Augusto, sos quitatoros y anteriormente me comentabas que para vos este es el tipo de Toreo más importante porque rescata la vida de un montador. ¿Qué nos puede decir respecto a los otros tipos de Toreo que se realizan? Pues, para mí el trabajo de torero de quitatoros, como te lo dije hace un rato, nosotros salvamos vidas cuando el montador se va a bajar de su toro. A veces muchos sufren accidentes y gracias a nosotros tratamos de evitar eso. ¿Y qué es lo que más te gusta del tipo de Toreo que usted realiza? Me gusta cuando los toros salen muy buenos, tratar de lucirme como un toro y de todo, pero le tengo mucho respeto al Toreo profesional, que es una carrera que yo quiero empezar o algo y todo, ya que él me está dando el apoyo y todo, y lo que Dios quiera, la verdad. Yo creo que seremos ejemplo para el mundo y para los países taurinos, donde aquí no matamos los toros, no se le da maltrato a los toros, entonces podemos ser ejemplo para otros países que sigan celebrando las corridas, tal y como las estamos haciendo ahorita. Yo invito a todos los jóvenes de Costa Rica que deseen ingresar al mundo de los toros, pueden comunicarse por medio de la federación y próximamente vamos a estar formando lo que es una escuela taurina en Costa Rica, por medio de la Asociación de Toreros y Recortadores de Costa Rica. Esto es algo muy importante, algún número de teléfono donde quizá pudieran comunicarse en caso de que quisieran formar parte de esta asociación. Al 8647-1696 o al 7196-0060. ¿Nicolás? Bueno, impulsar para que esto se siga realizando, que logremos por medio de la federación que se quiten tantas trabas que hoy existen, tanta imposibilidad para celebrar lo auténtico, lo costarricense, las costumbres de nuestro país, que esto se debe conservar. Bueno, muchachos, realmente agradecerles la participación, mis felicitaciones porque el trabajo que cada uno de ustedes realiza es de valientes y es algo de admirar, es un arte realmente, ya sea como Quitatoros, como Toreo a la Usanza Española o la que realiza Tres Picos, realmente todos los tipos de toreo en este país, a mi criterio, son un arte y son de valientes. Felicitarlos y decirle al público televidente que realmente los apoyen y vengan a los eventos porque sin ellos estas corridas no se podrían realizar. Gracias amigos de Vivencias Taurinas, nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Lo más selecto del caballo costarricense de paso Santa Paula, raza, movimientos, temperamentos, silla y nobleza Venta de potros, potrancas y yeguas, linaje y descendencia del Janitzio Comuníquese con nosotros, será un placer atenderle En Guatuzo y Ufala y para el resto del país, AgroLogo, sembrando hacia el futuro Mejoramos continuamente en servicios y atención y somos importadores directos Nuestros productos para la construcción de ferretería, para la agricultura Y el sector ganadero nos hacen líderes de la zona norte Gracias a AgroLogo nosotros producimos Desde Guatuzo, Colonia, Punta Arenas y San José de Ufala AgroLogo, sembrando hacia el futuro El mejor de los paisajes Una carreta pintada Y su gente tan amable Y mi flor la guaria morada Una preciosa morena y un aroma sin igual El sabor de la mañana que nos pone a trabajar Costa Rica es mi tierra Vamos a por su café La bebida de los ticos Café Rey es mi café Café Rey, la bebida de los ticos Esas solteras que con ocho y listas para el bravo A la una A la dos Y a las tres Cuando una pulseadora sabe lo que quiere, merece tenerlo en dos toques Venga a el verdugo y con cédula en mano, en dos toques puede obtener su crédito listo y llevarse lo que quiera El verdugo siempre quebrando precios Ahora Monteco le ofrece Modivitazan Modivitazan El modificador orgánico para sus animales al que no le falta nada Compuesto de aminoácidos, vitaminas y minerales Producto de fácil aplicación Mejora la conversión de alimentos Mayor producción en menor tiempo Reconstituyente y tonificante para el estrés y enfermedades Los toros aquí en Hacienda Santa Rosa se les aplica Modivitazan porque no le hace falta nada Modivitazan, pídalo en su farmacia veterinaria De niño siempre me gustaron Los caballos Mi padre me enseñó que es uno de los animales más bellos y que más ha facilitado la vida del hombre durante muchos años No he experimentado mayor sentido de la libertad que cuando galopo sobre el lomo de este noble animal Cuido cada detalle de su apariencia, pero cuido ante todo su salud Le brindo la mejor alimentación para que en el mundo hípico y la competición Mi gran amigo sea siempre el mejor Corcel, alimento para equinos Corcel, alimento para que en el mundo hípico y la competición Buenas noches amigos televidentes con un programa más de nobleza y herraduras En una exhibición que se realizó en las juntas el pasado 30 de abril Con una de las ganaderías esquinas más representantes de Costa Rica Hacienda Santa Paula Aquí con Don Toscano Lucón y con Leonardo y con el hacedor René Villarreal Vamos a ver los ejemplares y quien mejor que Leonardo para que nos hable de ellos Buenas noches Leonardo Bueno, muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes Hoy traemos cinco ejemplares de la finca, uno de diestro, hijo de Guajiro Con una yegua sacada de la finca que se llama Cindy Esa yegua viene de un caballo de Don Carlos Adrián Vargas, tiene de gitano Después la segunda yegua que van a ver de la cría de nosotros es otra hija de Guajiro En una yegua que viene de Fígaro, de Grano de Oro, que era un hijo de Fígaro Después vamos a ver la paloma que es una hija de Ad de Oros Ad de Oros es un hijo de Airoso con una hija de Padrino Y la yegua viene de una yegua que se llama Gaviota, que es una yegua que viene de Tilarán Y después vamos a ver a Irosa, que también es hija de Ad de Oros En el mismo origen, con una hija de Gitano Y la última yegua que estamos viendo, que es la que tenemos aquí a mis espaldas Que es una hija de Búmerán, que es hija de Candidato con la Milenaria Y ella es hija de Condesa, que es una yegua también de Tilarán Que viene de la ascendencia que dio a Trianero y a todos sus caballos Ella es escorpión con la freya de Padrino Ustedes pueden ver, ya es una yegua más hecha, es la yegua más vieja que traemos Ya es una yegua freno, preñada, con mucho más volumen Y un poquito, digamos, para nosotros, no del tipo que buscamos Pero bueno, eso es lo que da Candidato Nosotros en realidad lo que hemos buscado en la finca Es lo que viene de Padrino, de Gitano y de Janitzio Junior Esas son las líneas que en realidad nos gustan Sin embargo, hemos probado un poco las líneas de Candidato Las líneas de Centenario Pero en realidad a nosotros no es la línea que nos gusta Silla, movimiento, raza, brío y temperamento Características de Santa Paula ¿Está disponible todo este conjunto para toda la gente que quiera venir a comprar un animal a Santa Paula? ¿Cómo no? Nosotros tenemos, bueno, cerca de 90 yeguas hoy en día Y tenemos portos y portrancas con estas características todo el tiempo a la venta Los portos prácticamente los vendemos, o sea, ponemos a disposición de la gente todos los portos que nos nacen Las hembras ahí sí hacemos un poco más de selección porque es la base de nuestro quedadero Pero también vendemos excelentes portrancas con excelente orina Se está posicionando Santa Paula a nivel nacional como hace muchos años Con la palmita, con todos estos Ya suena Santa Paula con muchos y muy buenos ejemplares Los vamos a ver a continuación ¿Y algún número de teléfono para que la gente que es seguidora de este programa Los contacte a ustedes para la compra de un animal, sea potro o potranca? Sí, claro que sí, bueno, nos hemos posicionado gracias al esfuerzo de mucha gente Al esfuerzo también de, por supuesto de mi hermano y mío Pero al esfuerzo de ustedes que nos han brindado, nos han abierto las puertas en su programa Un programa tan visto y que en realidad a la gente le gusta tanto Y eso nos ha ayudado mucho Les voy a dar mi teléfono 8309-3032 O el de mi hermano 8377-7779 Cualquiera de los dos teléfonos Nosotros estamos por lo general en la finca toda la semana Así es que en el momento que tengan gusto de venir a ver caballos Sin ningún compromiso estamos a la hora Ok, perfecto, gracias Leonardo, gracias Toscano, René Y con esto nos vamos a las imágenes desde las juntas de Vangares Qué importante ver es un criadero de los que fue los más reconocidos en los años 80 Hacienda Santa Paula Retomar ese camino del caballo costarricense de paso Toscano Luconi, Leonardo Luconi que están al frente de esta gran hacienda Nos empiezan a presentar ejemplares ya en exhibiciones Nos empiezan a presentar ejemplares en lugares donde los invitan Aquí fueron dedicados de esta exhibición allá en las juntas de Vangares Y estamos presentando el primer ejemplar que se vio allá de nombre Lía De Hacienda Santa Paula Lo vemos como las características propias del caballo costarricense de paso Son plasmadas en estos ejemplares Les recuerdo la próxima fecha del campeonato de hacer Que estamos el 30 de junio allá en la lucha de Zabalito Cotobrus En este evento compartimos con muchos amigos Por ahí estaba Oscar Rey, también estaba Callan Vargas Son imanes que presentaremos en próximos programas Pero hoy se lo vamos a dedicar a los que fueron homenajeados en este evento Veamos una potranca, primero la lía que era jalada Veamos esta potranca de nombre La Rumbera, muy linda Tres alpas, lucera, retinta clara Y que presenta todo lo propio de la raza costarricense de paso Ellos nos dicen en Santa Paula Nosotros no queremos presentar ejemplares con defectos de la raza Lo vemos cuellos descarnados, muy bien puestos a la garganta Veamos una grupa redondeada, un barril homogéneo y característico De las yeguas que presenta Santa Paula Ellos, eso es otra de las cosas que ellos nos dan Solo presentan hembras Y veamos los movimientos de estos ejemplares Esta yegua que estamos viendo es la paloma También costarricense de paso Veámosla, ya es una yegua que empieza a dar de boazal Pero veamos los movimientos exquisitos Tanto de posteriores como anteriores Colocando bien esa cola, muy bien puesta de cabeza Con muchísima energía, con muchísimo aplomo Y lo principal que se busca en la raza costarricense de paso Muchísima, sí, ya vemos a René Que no se mueve en las sentaderas Y veamos una yegua que empezando a salir a los redondeles Esta es la segunda presentación Que se vivió también de esta linda yegua Montada por René Villarreal Que es el hacedor de estos ejemplares Y este ejemplar que presentamos también Es de nombre Lairosa De SP Santa Paula Lairosa, perdón Veamos una yegua blanca Con muchísima energía Veamos cómo se desplaza esta yegua Cómo mete las patas en la masa corporal Lo cual es el motor de un caballo Para poder levantar esos brazos de buena manera Veamos qué expresiva es esa yegua Las orejas bien colocadas en movimientos de izquierda De derecha Visualizando todo lo que está a su alrededor Y sin no eso perder Los movimientos que tiene la raza costarricense de paso Veamos una yegua muy vivaz Son parte de las exposiciones que nos hace Hacienda Santa Paula Y felicitar tanto a Leonardo como a Toscano Por estos ejemplares que están empezando a salir Y ellos me decían De que viene una cosecha de animales menores Con muchísima genética Con muchísimos movimientos Tal vez me decían ellos Mucho mejores a estos que estamos viendo Y estos son realmente espectaculares Aquí tenemos esta otra yegua de nombre La Condesa montada por René Villarreal Si quiere comunicarse con Toscano Aquí están los números de teléfono de Hacienda Santa Paula 8377-7779 Tienen en este momento una promoción de potros Con un precio increíble a 1500 dólares Cualquiera puede adquirir un potro en Hacienda Santa Paula Y registrados y con estos movimientos Ni que decir Así es, me parece a mi que realmente Para los amantes de los caballos costarricenses de paso Es una gran oportunidad para adquirir un buen caballo Vamos al corte Gracias por estar con nosotros Esas solteras que con ocho Listas para el bravo A la una A las dos Y a las tres Cuando una pulseadora sabe lo que quiere Nerece tenerlo en dos toques Venga a el verdugo y con cédula en mano En dos toques puede obtener su crédito y listo Y llevarse lo que quiera El verdugo Siempre quebrando precios Juegos Artificiales Internacionales Custodio Calvo Faisa Líderes en Centroamérica en pirotecnia y luminotecnia Damos cobertura a los más importantes eventos nacionales e internacionales El mejor servicio y seguridad con tecnología de punta Logística de permisos y transporte a todo el país Visítenos en la entrada de Kirkot de Cartago Teléfonos 2537-1753 2537-2890 Chinchilla, ganadería y autos Ganadería Chinchilla le ofrece el mejor ganado para sus fiestas y corridas de toros Con alquiler de redondel, toros bravos y toros de monta de caridad Autos Chinchilla en Acerrí 500 metros al sur del parque Con el más extenso lote de vehículos Acérquese a nosotros Haga su mejor negocio al teléfono 22-3001-36 Megatrópico Alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales Para cerdos Para gallinas ponedoras Para pollos de engorde Para ganado vacuno Para caballos Megatrópico Porque sus animales se lo merecen No descuide su cabeza Mejor cúbrase del sol y de los rayos ultravioleta O simplemente vístase bien Utilice sombrero dragón Su sombra protectora Calidad surtido y economía Ventas al por mayor 231-44-82 Fuerza y valentía Pasión y sentimiento Liderazgo y profesionalismo Continúen viendo Al grito de puerta Bueno y lo que a muchos les gusta Los toros viejos Los toros de antaño Y les vamos a presentar Las mejores jugadas Del sexto campeonato de hacer 1994-1995 Y esto fue en Salinas de Esparza Donde Rafael Ángel Salamanca Se monta en el Palmirita Esto fue el 11 de diciembre De 1994 En un toro alegre Hay unos toros reconocidos Para esas épocas 94-95 Este Palmirita Y aquí vemos en serios problemas A Rafael Ángel Salamanca Conocido como Paquera Yo les recuerdo La Feria Paquera Allá en la Hípica Picacho Esta semana El 18 y 19 de mayo Ahí en Paraíso Grandes instalaciones Buen parqueo Comidas Bebidas Una tarde familiar También habrá monta de toros Toreo profesional Así que hágase presente ya En Hípica Picacho Recuérdelo 18 y 19 de mayo Aquí la parte final De Rafael Ángel Salamanca Y veamos esto Nada más y nada menos Que Albert Salahara Chele En el toro más alegre De Costa Rica En ese tiempo En el Panza Blanca Esto fue El 11 de diciembre Ahí mismo En Salinas de Esparza Fue de las jugadas Iniciales De ese evento Y por qué se le decía El toro más alegre Es por esto Veamos un toro Que trata por todos los medios De quitarse A uno de los grandes Grandes De todos los tiempos Redondero Bien definido Este Panza Blanca La final de Pingüino Es el próximo Primero de junio A partir de las 5 de la tarde Montadores Invitados Por allá está La Kendi La India del Norte Por supuesto Estará el Toyota El Coqueto De Marzupe Y sin obviar Obviamente A uno de los mejores De Costa Rica El Echagria Que se presenta El próximo sábado Primero de junio Allá en Bagases Esto fue el 25 de diciembre En el Anfitriato En Herradura Montador Teiber Arias En este lindo toro El Pechuga Que se le fue El mecate De falso Aún así Un toro Que no lo confunde En su tipo de juego Movimientos De izquierda De derecha Ahí se confunde Un poco Con el capote Que le metió Uno de los grandes Montadores También un gran amigo Del cual Dios goza En este momento Tremendo También Este montador Aquí tenemos La repetición De la jugada De Deiber Arias Cusco En este toro El Pechuga Yo le recuerdo La revista Riendas Y Espuelas Ya está A nivel nacional Ahí lo tenemos El número de teléfono 24 53 59 13 Y el torero Era el indio Guananí Esta jugada Jorge Morales En este toro El violín Esto fue El primero de enero De 1995 En un gran redondel Allá en Guanacaste En Sardinal De Carrillo Aquí tenemos Este violín De muy buena manera Yo les recuerdo La promoción De Potro De Santa Paula Que está tremenda Potros registrados Con los mejores orígenes A nivel nacional De la raza costarricense Paso Adquiero Llame a Toscano Lucoli En este momento Él está Atento al teléfono Para servirle Y hacer cualquier negocio O negocio Perdón 8377 7779 Y esta jugada Es José Al Alvarado El indio Que va en el chapulín Uno de los toros Más famosos De los mediados De los noventas Campeón En el noventa y seis Allá en fortuna De San Carlos Con Chele Esta jugada Fue con José Alvarado En Río Segundo De Alajuela El quince de enero De mil novecientos noventa y cinco Ahí lo tenemos Un toro redondero Por excelencia Levantado Ese tercio Trasero Y cambiando Muy cerca De la puerta Una jugada De altos quilates Una jugada De altos puntaje Los cascos Los cascos y chalecos Que en ese momento No se usaban Los tenemos Ahora en Aset Veinticuatro Cincuenta y dos Veintiuno Zero Tres Ocho Ocho Veintitrés Veintisiete Treinta y siete Y José Alvarado En Palmares Monta el acero De Danilo López Aquí lo tenemos Este lindo Chivo Bragado De muchísima potencia Esto fue el veintidós De enero De mil novecientos Noventa y cinco Allá en ese redondel De redondeles Veamos un toro De mucha potencia Ahí tenemos la repetición Mientras que yo les recuerdo La próxima fecha De campeonato De Aset La última que queda Antes de la gran final Que va a ser El veintiuno de julio En la Expo Liberia Nuevamente Es en la lucha De Zambito De Cotorús La lucha de Zabalito Perdón Allá en Cotorús Con fecha Treinta de junio Esta jugada También fue en Palmares Nada más y nada menos Que Dago Durán En el paisa De Jesús Chango Un toro que se cae Con la potencia Por las ganas Que lleva De salir Esto también fue El veintidós de enero De mil novecientos Noventa y cinco Movimientos Muy muy difíciles De leer Para un montador Pero no para Dago Durán Lo vemos libre de manos Y que grato ver también A un gran torero A Macho Corvallo Que en ese momento Era parte de Aset Al cual le mandamos Un saludo especial Una jugada En su punto De aceite vegetal De copia agropal Que lo distribuye En todos los puntos De venta Y lo principal No le cambia El sabor a sus comidas No contiene Colesterol Colesterol Es libre de grasas Tranks Y contiene omega 3 Y omega 6 Así que adquiéralo En cualquier parte Del país En cualquier supermercado Con ese nombre Aceite vegetal En su punto Aquí tenemos Aquí tenemos la parte final De esta jugada De Dago En el paisa Y veamos esto Nuevamente Ese toro El pechuga Montador William Hernández Zapodelaja Esto fue en la fortuna El 12 de diciembre De 1995 Un montador Un montador Un montador que tal vez No tenía mucha cintura Pero si era un montador Con muchísimo coraje William Hernández Zapodelaja Lo hemos visto ver Espectaculares jugadas Y vamos a ver una Que viene más adelante En un gran toro Esta jugada Como lo digo Se vivió El 12 El 12 12 perdón De diciembre De 1995 Allá en la fortuna Las tallas En madera Para la gran final Tanto trofeo De toro Como montador Lo va a hacer Wilber Valverde Llámelo Allá en Palmares Le talla Puerta Le talla Marcos Le talla las camas Le talla lo que quiera usted Y es una Gran gran persona Y lo que decía Veamos a William Hernández Hernández En el cocodrilo De Hacienda Playa Hermosa Esto fue Niguito de San Mateo El 2 de abril De 1995 Tremendo Ese cocodrilo Definidísimo Cerca de la puerta De las jugadas De muchísimo puntaje Y lo que decía William Hernández Muy bien sentado Bien equilibrado Obviamente Celebrando en lo alto Pues una gran jugada Se vivió Ya en Niguito En este Torazo de Hacienda Playa Hermosa El cocodrilo Bien definido Este pardo Con Braman Se quita el sombrero A una mano Sabe que la batalla La lleva ganada Hasta este momento El toro Empieza a resistir Un poco A rescindir Las fuerzas Se para Y se baja William Hernández Y veamos esto Rafael Ángel Salamanca En este lindo Toro Cuerniabierto De nombre El gitano Esto se vivió En las juntas En las juntas De avangares El 30 de abril De 1995 Que haya sido Que haya sido Del agrado Del gusto De todos los televidentes Como todos los miércoles Y como todos los jueves Estamos aquí Desde sus hogares Un evento muy variado Finca 10 Una entrevista Muy interesante A los toreros Parte de las cosas Que no conocemos Muy interesante También la entrevista De Hacienda Santa Paula De los Luconi Que se está posicionando Muy bien En la parte equina A nivel nacional Y los toros de antaño Que no nos pueden faltar Recordarles Ya la fecha De la final de hacer Tiene lugar 21 de julio En Liberia Recuérdelo Más adelante En los próximos programas Les estaremos dando Toda la información De los puntos de venta De las entradas Con esto nos vamos Nos vemos de hoy En 8 días Aquí En el grito de Puerta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!